En el Día Nacional de la MIPE, el Programa Nacional Compras a Mi Perú extiende un cálido saludo a todas las micro y pequeñas empresas del país. Su labor incansable y su compromiso son la fuerza que promueve el desarrollo económico y social de nuestra nación. El esfuerzo conjunto entre el Estado, el empresariado y las MIPES que impulsamos desde el Programa Compras a Mi Perú nos permite construir un futuro más próspero y lleno de oportunidades para todos. Desde el Programa Nacional Compras a Mi Perú del Ministerio de la Producción, reafirmamos nuestro compromiso por seguir impulsando el desarrollo productivo y empresarial de las micro y pequeñas empresas. ¡Feliz Día Nacional de la MIPE!